¿Podrían cambiar al galán de la telenovela El Amor Invencible? ¿Cuál es la razón? Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Sin duda una de las telenovelas de mayor éxito en este momento es la telenovela El Amor Invencible, que se transmite en el horario estelar de Televisa y es una producción de Juan Osorio, y que tiene como protagonistas a Angelique Boyer y Danilo Carrera. La historia es sobre Leona y su necesidad de recuperar a los hijos que le quitaron en su juventud, así como vengar la muerte de su familia en manos de Ramsés, quien es el padre del amor de juventud de Leona y el padre de sus mellizos. La historia tiene como protagonistas a Angelique Boyer y a Danilo Carrera, que en la telenovela representa a David, el mejor amigo de toda la vida de Leona, y que ahora la ayuda en su venganza contra los Torre Negro. La telenovela aparentemente tiene contemplado que ellos sean la pareja protagónica de esta telenovela, sin embargo la audiencia de la misma no está de acuerdo, pues a través de redes sociales se han hecho escuchar, y aseguran que prefieren que el personaje de Leona se quede con Gael, interpretado por el actor Daniel Elvitar, y que en la telenovela es el amor de juventud de Leona y padre de sus hijos. Así como también es el hijo del villano de la telenovela. El público asegura que estos personajes tienen más química, y juntos han llamado más la atención, asegurando que las escenas de Leona y Gael tienen mucho más química que las de Leona y David. Por su parte el productor ha dicho en algunas entrevistas que a pesar de que la telenovela es una adaptación de una telenovela brasileña, aquí en México no está todo escrito, y él verá por las preferencias de su público, por lo que incluso ha sometido a votación este tema, asegurando que hará lo mejor para la telenovela y la historia, como se vaya desarrollando para el público mexicano. Así que si te gusta la telenovela y eres fan del chipeo de Galeona, que serían Gael y Leona, o del chipeo de D'Aleona, que serían David y Leona, es momento de que hagas escuchar tu voz en redes sociales, para que Leona quede con el galán que al público de la telenovela más le guste. ¡Suscríbete al canal!